Arpa Maestro Una flor perfumando el río Era angelical como el azar Y corría y corría Buscando el horizonte se perdía La quise tocar, la quise abrazar Quise amarla como a ti Ni que fuera un mago Para contener la fuerza del río Y se fue ocultando Y se fue marchando Luego desapareció Pasaron los años Y el arcano tiempo la alejó de mí Por eso en mis sueños Cuando la recuerdo triste Voy al malecón Para ver si el río Cambia la corriente Y vuelvo a ver Mi flor 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 ¡Gracias!